Tantas cosas que no puedo comprender Tanta injusticia en un lugar Algunos son ricos, otros son pobres Algunas son guapas, otras feas ¿Quién es que decide todo esto? Espero que va a tomar buena decisión para mí Se arreglará Se arreglará Se arreglará Se arreglará un día Un día Un día Hay muchas preguntas sin respuestas Dudo si esto es justo así Unos tienen buenas niñas, otros no Unas mueren jóvenes, otras viejas Contra todas dudas estoy segura Creo que todavía hay cualquiera justicia Se arreglará Se arreglará Se arreglará Se arreglará Un día Un día Un día Se arreglará Se arreglará